Bills estaba aterrado. Acababa de ver a Goku en el suelo. Con un simple golpe de Samas, había sido suficiente como para dejarlo fuera de la pelea. No puede ser. Estamos acabados. Pensaría Bills. Muy bien. Ahora necesito respuestas. ¿De dónde vienes, Goku? Preguntaría Samas. ¡Eso no te importa! Diría Goku al levantarse y lanzar una bola de ki hacia Samas. Samas ni siquiera se molestaría en esquivar el ataque. Luego de una leve humareda, Samas se veía como si nada. ¡No puedo creerlo! Diría Goku asombrado. La diferencia de poder entre tú y yo es demasiada. ¡Te recomiendo que te rindas! Diría Samas. ¡No puede ser! ¡Goku era mi última esperanza! Pensaría Bills. Samas crearía una bola de ki y se lanzaría hacia Goku. Bills se colocaría en medio con los brazos cruzados y recibiría el ataque por él. ¡Bills! Gritaría Goku aterrado. Bills caería de rodillas con los brazos ensangrentados. No podía moverlos de lo herido que estaba. ¡Tienes que huir! ¡Eres nuestra única esperanza! Diría Bills en voz baja. ¿Qué tanto hablan ustedes? Preguntaría Samas. ¡Los mataré a ambos por insolentes! Bills se lanzaría con todo hacia Samas, chocando con su cuerpo ya que no podía mover sus brazos. Luego, Samas apuñalaría el pecho de Bills con su cuchilla de ki. ¡Debí de buscarte antes para matarte! ¡Gusano asqueroso! Diría Samas furioso. Bills caería muerto al suelo con los ojos en blanco. Samas buscaría a Goku por todas partes, pero este no estaba. ¡Escapó! Diría Samas furioso. ¡No puedo creerlo! ¡Ese simio asqueroso se burró de mí! Samas observaría el cuerpo de Bills con odio. Seguramente se sacrificó para que escape. ¿Acaso tienen algún plan? Se preguntaría Samas. Goku se escondería en otro planeta mientras buscaba sanarse. Tenía una fuerte herida en el hombro que cada tanto le daban importantes puntadas. Solo con un golpe me hizo esto. No soy rival para él. Diría Goku. Goku lograría encontrar refugio donde pasar el tiempo, mientras Samas intentaba buscar el rastro de Goku por todas partes. No puede desaparecer de la nada. ¡Ese idiota debe de tener algún método para derrotarme! ¡De lo contrario no habría venido con un poder tan bajo! Diría Samas. Pasarían algunos días mientras Goku se refugiaba. Había bajado su ki al mínimo para no ser detectado, aunque sabía que tendría que hacer algo. No podría estar mucho tiempo en esa línea temporal solo escondiéndose. ¡Demonios! ¡No lo puedo creer! ¡Me siento tan inútil en una situación como esta! Diría Goku. De pronto, Goku lograría sentir la presencia de Samas, pero también de alguien más. ¿Qué está pasando? Se preguntaría Goku. Siento un ki junto a Samas que parece muy familiar y que están peleando, pero no le ganará. Mientras tanto, Samas estaría teniendo una dura batalla contra alguien, pero se trataba de otra versión de Goku que venía de otra línea temporal. ¡Estoy seguro que tú no eres el mismo con el que luché antes! Diría Samas. ¡Te juro que no sé de qué estás hablando! Diría Goku. Samas y Goku chocarían sus puños entre sí, creando un gran estruendo. Luego, intercambiarían varios golpes, pero Goku poco a poco iría desgastándose. Samas era un poco más fuerte que él, y en una pelea tardía, lograría tomar ventaja mientras más tiempo pasaba. Si no hago algo, ¡estoy acabado! Diría Goku. Samas lanzaría una bola de ki hacia Goku. Este se cruzaría de brazos para resistir el ataque. Aún así, saldría despedido lejos por la fuerza del ataque. ¡Demonios! ¡Eso dolió! Diría Goku. El primer Goku llegaría con la teletransportación. ¡Soy yo! Diría el primer Goku. No, tú soy yo, como sea. Diría el segundo Goku al tomar a su doble, y salir de allí. ¡Maldición! ¡Son dos! Diría Samas furioso. Samas buscaría de nuevo el rastro de ambos Goku, mientras nuestros amigos estarían escondidos. ¿Por qué estás aquí? Preguntaría el primer Goku. Imagino que por lo mismo que tú. Diría el segundo Goku. No sé si estás al tanto, pero ese Samas es la fusión de tres Samas. Con razón me derrotó de un solo golpe. Diría el primer Goku. No hay problema, nosotros podremos jugar el mismo juego. Diría el segundo Goku. El segundo Goku sacaría los arcillos Potara. ¿La fusión? Pero no soy muy fuerte en comparación a ti. Diría el primer Goku. No importa, esos arcillos son más poderosos de los que tú conoces. Diría el segundo Goku. Además, con esto la fusión será permanente. ¿Qué? Diría el primer Goku desconcertado. Pero, ¿qué pasará con tu familia y la mía? Pregúntate eso si ganas Samas. Diría el segundo Goku. Goku se decidiría. Y finalmente aceptaría colocarse el zarcillo. ¡Los encontré! Diría Samas al lanzar una bola de ki hacia ellos. Ambas Goku saltarían esquivando el ataque justo a tiempo. ¡Ponte el arcillo! Diría el segundo Goku. ¡Ya me lo puse! Diría el primer Goku. ¡No! ¡Ambos lo tenemos en la oreja izquierda! ¡Póntelo en la oreja derecha! Diría el segundo Goku. Samas se lanzaría con todo hacia el segundo Goku. Comenzarían a intercambiar golpes. En un momento, Goku lograría apartarse de él. Y se pondría el zarcillo en la oreja derecha. ¡Muy bien! Diría el segundo Goku. ¿Por qué te cambiaste el zarcillo? Preguntaría el primer Goku. Ya que él también se lo había puesto en la oreja derecha. ¡Demonios! Diría el segundo Goku. Samas golpearía al segundo Goku fuertemente en el estómago. Quedando este encorvado. ¡Es hora de acabar contigo! Diría Samas al crear una cuchilla de ki. Samas trataría de apuñalarlo. Pero Goku saldría despedido lejos. Iba directo al otro Goku. ¡No puede ser! Diría Samas aterrado. Ambos Goku se fusionarían finalmente en un nuevo Goku más poderoso. ¡Eres un maldito tramposo! Diría Samas fuera de sí. ¡Mira quien habla! Diría Goku seriamente. Goku se transformaría en Super Saiyajin Blue. Desatando su nuevo poder. Goku observaría sus manos. Claramente sentía la energía recorrer su cuerpo. ¡Es tu fin! Diría Goku. Goku en un instante. Llegaría a Samas con un golpe de puño en su estómago. Samas tosería sangre. Luego, Goku lo atacaría con una gran cantidad de ataques a gran velocidad. Samas no tendría oportunidad alguna. El nivel de Goku estaba por encima de él. ¡Bastardo! Diría Samas. Si me dices cuáles son tus planes, te dejaré vivir. Diría Goku. ¿De qué hablas? Preguntaría Samas. ¡Prefiero morir antes de arruinarlo todo! ¡Recuerda que hay más yo por todas partes! Cuando ellos cumplen nuestros planes, todo saldrá como lo deseamos. Goku llegaría a Samas con una patada en su cabeza, lanzándolo lejos. Samas rodaría en el suelo varios metros. Le costaría ponerse en pie. ¡Supongo que tendré que hacerte sufrir hasta hacerte hablar! Diría Goku. Goku lanzaría un rayo de ki hasta Samas lejos. ¡Habla! ¡Así me ahorro matarte! Diría Goku. ¡Nunca! Diría Samas. ¡Eres un grandísimo idiota! Diría Goku furioso al elevar su ki. Goku se lanzaría con todo hacia Samas. ¡Espera! Diría Samas. ¡Te lo diré! ¡Vamos! ¡Habla! ¡No tengo todo el día! Diría Goku. ¡Está bien! ¡Te lo diré! ¡Pero antes una cosa! Diría Samas de manera apagada. Samas aprovecharía que Goku había bajado la guardia y lanzaría un poderoso ataque de ki a corta distancia. Pero Goku lograría esquivarlo por poco. El ataque había rozado el hombro de Goku, dejando una quemadura. ¿Con qué eso quieres? Diría Goku. Goku colocaría su mano frente a Samas y lo desaparecería por completo con un ataque de ki. No quedaría nada de ese Samas. Solo su anillo del tiempo que había caído al suelo. Solo espero que mientras haya matado a estos tres Samas, no se hayan creado aún más. Pensaría Goku. Goku tomaría el anillo del tiempo de Samas. Ahora tendría dos de ellos. ¡Cielos! Solo espero que no suceda nada malo. Diría Goku. Goku usaría el nuevo anillo del tiempo. Llegaría a otra línea temporal. ¡Qué lugar tan feo! Diría Goku al ver un planeta casi en ruinas. No parece que haya vida inteligente aquí. Goku saltaría en el momento justo para esquivar un ataque. ¡No puede ser! Diría Goku. ¡Goku! Preguntaría Samas. Pero un Samas fusionado con Black. Veo que traes los arcillos Potara. Te has fusionado entre dos versiones de ti mismo. No es nada diferente a lo que están haciendo tus demás versiones. ¡Canalla! Diría Goku. Y tienes dos anillos del tiempo. Eso quiere decir que has derrotado a dos de los míos. Diría Samas. Es una pena. Porque no llegarás más lejos que eso. Samas elevaría su ki al máximo aterrando a Goku. ¡Rayos! ¡Es fuerte! Diría Goku asombrado. En un momento. Samas estaría sobre Goku. De un simple golpe de puño. Lo lanzaría lejos haciéndolo chocar contra un risco. Goku saldría de entre los escombros. Al transformarse en Super Saiyajin Blue. ¡Bastardo! ¡Acabaré contigo! Diría Goku furioso. Goku se lanzaría con todo hacia Samas. Pero al llegar con un golpe de puño. Samas sujetaría su mano sin mayor esfuerzo. ¿Sólo tienes eso? Preguntaría Samas. Samas apoyaría su mano en el pecho de Goku. Y con una explosión de ki lo lanzaría lejos. Goku caería al suelo gravemente herido. Comenzaría a toser para recuperar el aliento. ¡No es posible! ¡Es más fuerte que el anterior! Diría Goku. Soy el Samas más Samas de todos. Creado a partir de 10 versiones de nosotros mismo. ¿Qué te hace pensar que no estaba listo para esto? Diría Samas seriamente. He viajado de línea temporal a línea temporal. Matando versiones de ti. Y fortaleciéndome con mis versiones. Ya casi no quedan muchos de todos ustedes. ¡Es hora de acabarlos de una vez por todas! Samas lanzaría una lluvia de bolas de ki hacia Goku. Este las esquivaría moviéndose de lado a lado. Pero luego de algunos segundos, ya no podría hacerlo. Goku recibiría todos los demás ataques. Creando una secuencia de explosiones sobre él. ¡Es hora de morir! Diría Samas al lanzarse hacia Goku. Pero alguien llegaría pateando su nuca. Interrumpiendo su paso. ¡Maldición! Diría Samas al caer al suelo. ¡Vegeta! Diría Goku asombrado. Goku estaba sorprendido por ver a un Vegeta con los arcillos potara puestos. ¡Vegeta! ¡Eres la fusión de dos versiones de ti! Diría Goku alegre. ¡Sabía que sin importar en qué línea de tiempo pasa esto! ¡Tú no podrías solo! Diría Vegeta. ¡Después de todo sigues siendo un guerrero de clase baja! ¡Vegeta! Diría Samas fuera de sí. ¡Kakaroto! ¡No apartamos el tiempo! Vegeta se sacaría uno de los arcillos potara y se lo daría a Goku. Samas no había tenido tiempo para evitarlo. Goku y Vegeta se fusionarían, apareciendo un mejorado Vegito. ¡Ahora sí! ¡Es tu fin! Diría Vegito al transformarse en Super Saiyajin Blue. Vegito llegaría a Samas y ambos comenzarían a forcejear. La fuerza de ellos parecía ser la misma. ¡Eres un gusano asqueroso! Diría Samas furioso. Samas lograría burlar el agarre y patearía a Vegito lanzándolo lejos. Luego Samas crearía una cuchilla de Ki e iría atrás de Vegito. Aún así, Vegito esquivaría cada uno de los ataques. En un momento, Vegito tomaría de la muñeca a Samas y apretaría con fuerza la cuchilla de Ki desapareciéndola por completo. ¡No eres nada, Samas! Diría Vegito. Vegito golpearía a Samas lanzándolo lejos. Luego le lanzaría un rayo de Ki que impactaría directamente hacia él. Vegito iría con todo hacia Samas, pero este desaparecería en el último momento. ¿En dónde se metió? Se preguntaría a Vegito. Vegito recibiría una patada en la espalda que lo haría caer al suelo. ¡Samas! Diría Vegito furioso. ¿Acaso crees que puedes derrotarme solo con eso? Recuerda que estás frente a un dios. Un dios perteneciente a decenas de líneas temporales. Sonreía Samas. Supongo que será mejor acabar con eso de una vez por todas. Diría Vegito. Vegito gritaría elevando su Ki al máximo. Luego adelantaría sus manos como para realizar el resplandor final. Acumularía Ki en ellas y las llevaría hacia atrás como si fuera el Hame Hame Ha. ¡Final Hame Hame Ha! Gritaría Vegito a lanzar su ataque hacia Samas. ¿Qué es lo que podría pasar ahora que Vegito atacó con todo su poder a Samas? ¿Acaso Vegito podrá ganarle? Y también, ¿qué pasará con el resto de las líneas temporales? Todo eso lo sabremos en la siguiente parte de esta teoría. Gracias por ver la cuarta parte de esta teoría de Goku el viajero del tiempo. Espero que les haya gustado. Recuerden dejar su like, comentario y suscribirse. Si quieren ver la siguiente parte de esta teoría, el video tiene que llegar a 7000 likes. Y lo subiré lo más rápido que pueda. Nos vemos en el próximo video.